¡Suscríbete al canal! Así que Sale va a buscar al semidiós Maui, quien se puede convertir de cualquier forma Ella lo necesita para buscar al villano que está destruyendo su isla Pero eso no es todo, ya que ella cuenta con un vínculo especial con el océano Y juntos emprenden diversas aventuras Otro punto importante que tiene esta peli es que nos hace ver las relaciones familiares Ya que Moana tiene una linda conexión con su abuelita ¡Qué lindo! ¿No creen? Pero el océano no solo es un bonito paisaje Ya que está diseñado para ser otro personaje y adecuarse a la historia Para darle realismo a su cabello mojado, invitaron a distintas voluntarias Para saber y perfeccionar el look de Moana No te puedes perder esta historia con un mar de aventuras Nosotros seguimos en el Club de la Galaxia Nos vemos pronto en 3, 2... ¡Cue!